¿Eres mamá y extrañas ganar dinero? ¿Antes de ser mamá eras económicamente activa? ¿Estás buscando un ingreso extra sin descuidar a tu familia? ¿O te gustaría diversificar tus ingresos? Quiero que veas conmigo esta lámina. Del total de mujeres ocupadas en México, que somos 17.9 millones, solamente checa estas cifras. ¿Cuánto ganan las mujeres en México? El 8% no recibe ingresos, el 26% menos de 3.000 pesos, el 34% de entre 2.650 y 5.300, y así sucesivamente. Solamente el 4% recibe 13.255 pesos o más. Es decir, de esos 17.9 millones de mujeres, 12.1 millones de mujeres en México ganan máximo 5.300 pesos mensuales. ¿Dónde estás tú? Las estadísticas demuestran cuánto ha cambiado el tiempo. Antes muchas mujeres decidían quedarse en casa y esa era una opción para ellas. Para que el marido saliera, trajera el sustento. En este momento no depender, ya no es un lujo, sino una necesidad. 33 de cada 100 mujeres son madres solteras. Y 47% de las mujeres con más de 50 años son solteras. 3 de cada 4 ancianos que viven en la pobreza son mujeres. Y el 80% de las mujeres ancianas pobres no lo era antes de dejar a su marido. Mi punto es subrayar lo esencial de estar preparados para cualquier situación, porque nunca sabemos qué va a pasar. Te quiero hablar de un modelo de distribución mediante el cual tú puedes ganar dinero por consumir, comercializar y conectar clientes y hacer que otros hagan lo mismo. Es un modelo mediante internet que no cuenta con publicidad ni intermediación y se trata de posicionar una marca y de tener una franquicia digital y franquiciar a otras personas. Este camino es muy atractivo para las mujeres porque nos permite generar ingresos desde casa sin dejar lo más importante que tenemos, nuestra familia. También nos da tranquilidad económica para nosotros y para nuestra familia y nos permite ser mamás presentes. Y sobre todo, tener un plan para el futuro. Pero, ¿se puede? Yo comencé este proyecto hace 9 años. Soy madre de dos hijos. Inicié este proyecto cuando esta chiquitina que ven por aquí, que hoy tiene 15 años, tenía 5 años y tenía un bebé de menos de un año. Estaba en una situación completamente difícil. Tenía una coordinación estatal en la CEP Jalisco. Soy licenciada en letras y traductora. Y tenía un puesto en el que, a pesar de que me gustaba mucho lo que hacía, me pagaban una miseria. Comencé este proyecto sin querer. Alguien me regaló un champú, me enamoré. Y en la búsqueda del champú, busqué por todos lados donde encontrar el champú. Me encontré con un negocio que me cambió la vida. En este momento, soy socia, Zafiro, de la compañía. He cobrado extras a lo que cobro cada tres semanas, alrededor de 10 mil dólares extras. Un auto del año, viajes nacionales e internacionales. Pero, sobre todo, he tenido la posibilidad de elegir, hasta el día de hoy, cómo quiero vivir. Y de eso te voy a hablar hoy. Un poco de historia para que sepas algo de la compañía que yo elegí para desarrollar este modelo de negocio. Fue fundada en Suecia en 1967 y es la compañía número uno de belleza en venta directa. Estamos en más de 60 países y somos casi 4 millones de socios. Tenemos ventas anuales de 1.5 billones de euros y somos miembros de la asociación de venta directa que regula que Oriflame sea una compañía legal. Otras de las cosas que son interesantes que debes saber de la compañía es que cuenta con más de 1.200 productos de uso cotidiano. Cosas que la gente ya usa contigo o sin ti, conmigo o sin mí, con Oriflame o sin Oriflame. El día de hoy te voy a enseñar cómo tú puedes ganar dinero de esto que la gente ya usa, de esto que la gente ya hace todo el tiempo. Más de 1.200 productos en cuatro líneas. Belleza, higiene, nutrición y aceites esenciales. La gama es tan amplia que no hay posibilidad de que un producto no sea para ti o para alguien que tú conozcas. Y como te digo, el consumo es masivo porque la gente compra estos productos contigo o sin ti. La calidad es europea. La Comisión Europea prohíbe el uso de 1.373 ingredientes, mientras que la FDA, el organismo que regula la calidad americana, solo prohíbe 13. Y en México, la COFEPRIS solo prohíbe 7. Nuestros productos, muchos de ellos son biodegradables, no están testeados en animales, rigurosas pruebas de seguridad, estrictos estándares europeos. Oriflame es una compañía sustentable que respeta toda forma de vida. No tenemos crueldad animal. Apoyamos a los bosques, a los mares y a las personas. Y también cada uno de los catálogos, de los 17 catálogos que hay al año, Oriflame destina que el total de las ventas de un producto vaya direccionado a la asociación civil que apoya en ese país. Aquí en México se llama Aldeas SOS y la sede está en Puebla. Y a nivel internacional tenemos una asociación que se llama Oriflame Foundation que ayuda a niños que han sido abusados sexualmente. Tenemos certificaciones internacionales de todo tipo, Fair Trade, Friend of Disease y muchas otras regulaciones que puedes revisar en nuestra página. Ahora, ¿cómo es que podemos ganar dinero con esta compañía? Oriflame te da tres opciones para ganar dinero. La primera de ellas es ahorrar en tus propias compras. La segunda de ellas es vender los productos y tener una ganancia inmediata. Y la tercera es recomendar la marca posicionándola en la mente del consumidor, generar una comunidad de consumidores, de la cual vas a cobrar cada tres semanas. La membresía más barata del mercado, la anualidad de Oriflame, cuesta 139 pesos, es la membresía inicial. Esto te da la posibilidad de tener los descuentos de los que te hablé en la lámina anterior. Y la renovación anual solo cuesta 70 pesos. Si decides solamente entrar a ahorrar, tienes el 30% de descuento en todo lo que compras. No tienes compras mínimas ni obligadas. Si a ti lo que te gusta es vender, no tienes ventas mínimas ni obligadas, también tienes el 30% y también puedes aprovechar el cambio de catálogos para aprovechar ofertas exclusivas de ciertos catálogos y comprar los productos aún con más descuento, menos el 30% que tienes como socio, y revender los catálogos posteriores a precios regulares. Y si decides dedicarte a esta tercera opción a la que yo me dedico, recomendando la marca, aquí puedes ganar ganancias ilimitadas sin dejar tu ocupación actual ni descuidar a tu familia. Es muy importante que sepas que Oriflame te pone un negocio sobre la mesa y ellos se encargan de todo lo complicado que implica un negocio, de la investigación, del diseño, de la fabricación, de los permisos, de las regulaciones, del inventario, de la logística, de las aduanas, de la transportación hasta tu domicilio. Y también se encargan del personal que apoya en todo lo anterior. Eso no te toca a ti. A ti lo único que te toca es usar la marca y recomendarla. Te voy a platicar cómo nos pagan comisiones por recomendar, que es esta última opción a la que yo me dedico. En Oriflame todos los productos tienen un valor en pesos y en puntos. Y en esta tabla verás que del lado izquierdo está una tabla de porcentajes y del lado derecho el monto en puntos. Dependiendo la cantidad de puntos que se consuman en tu red, Oriflame te va a regresar el porcentaje que está del lado izquierdo. Por ejemplo, si tuvieras una red de 10 personas y entre todos compraran 1,000 puntos, tú estarías en el 9%, Oriflame te regresaría a ti el 9%. ¿Cuánto vale un punto en Oriflame? 15 pesos con 25 centavos. Es decir, en el catálogo encontrarás que abajo del producto viene el precio en pesos y abajo de eso viene también los puntos. Si, por ejemplo, un labial vale 2 puntos, tú puedes multiplicar 2 por 15.25, es decir, ese labial cuesta 30 pesos con 50 centavos. Te voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Imagínate que esta pareja eres tú. Puedes hacer esto solo o en pareja, pero bueno, en este ejemplo, tú lo haces con tu pareja e invitas a 6 personas. La primera de ellas es tu abuelita, ella solamente quiere su descuento como socia, no está interesada ni en vender ni en invitar a nadie, hace 50 puntos y está muy feliz con su descuento. No tiene una ganancia extra. La segunda de ellas es una amiga tuya que le gustan las ventas y es una vendedora premium. Con el 200, cuando 200 puntos llega al 3%, ¿qué significa vendedor premium? Oriflame apoya a las personas que les gustan las ventas y si a ti te gustan las ventas y quieres vender, si haces 200 puntos en un catálogo y en el siguiente catálogo vuelves a hacer 200 puntos o más, además de darte el 30, te van a dar el 10% extra. Por esa razón, esta persona es un vendedor premium. Luego tienes un amigo que invita personas, algunas directas, otras de ellas invitan a otras personas y entre todos suman, entre sus compras y sus ventas, 450 puntos. Luego tienes otra amiga que hace lo mismo que la anterior, invita, compra, vende y esas mismas personas invitan, compran, venden. Ya no ponemos los monitos, pero ahí están y llega a 900 puntos, lo cual la dirige al 9%. Luego tienes un tío que hace 1,800 puntos entre toda su red, llega al 12% y un amigo que llega al 15% con 4,000 puntos entre toda su red. Tú y tu pareja que están haciendo este negocio juntos hacen sus respectivos 100 puntos. ¿Por qué 100 puntos? Para la primera y la segunda opción de ganar dinero en Oriflame es completamente libre, pero para que te paguen por la recomendación y las compras de toda la red de consumidores que tú generes de ti para abajo, Oriflame te pide que seas congruente y que tú también hayas cambiado de marca, porque tu recomendación va a ser completamente efectiva si tú realmente conoces la marca a través del uso de la misma. Por esa razón, tienen un estudio en donde consideran que una familia, incluso una persona, se gasta esto en sus propias compras. Es decir, tú ya gastas este dinero solo que se lo compras a la farmacia, se lo compras al Walmart, se lo compras al Soriana. Lo que Oriflame quiere es que ahora lo hagas en su propia tienda, en tu propia tienda digital. Si decides hacerlo, lo siguiente que hace Oriflame es sumarte los puntos de toda la organización, que en este caso son 7,500 puntos, lo cual te lleva a ti al 21%. Quiero que pongas mucha atención de cómo se divide este 21% entre todos. No solo va a ser tuyo, porque hubo gente involucrada en este proceso y cada quien va a cobrar la parte que le corresponde. Tu abuelita llegó al 0% y tú estás en el 21% y es una resta. 21 menos 0 es 21. De las compras de tu abuelita, tú te llevas el 21%, que son 160 pesos. Tu amiga la vendedora se lleva el 3% y la diferencia entre 21 y 3% es 18. Es decir, tú te llevas 549 pesos de sus compras. La siguiente persona llegó al 6% con toda su red. Tú te vas a llevar la diferencia entre 21 y 6, es 15, te llevas 1,029 pesos. La siguiente persona se lleva el 9%, tú te llevas la diferencia entre 21 y 9, que son 12%, son 1,647. La siguiente persona se lleva el 12%, tú te llevas el 9, que son 2,470 pesos. La siguiente persona se lleva el 15% y tú te llevas el 6, que son 3,660 pesos. Si te fijas, es de la persona que ganas menos porcentaje, pero de la que ganas más dinero, porque es la persona que mejor le va en tu organización. Escúchame muy bien. Este negocio es un negocio de ganar-ganar. La persona que te invitó a escuchar esta presentación quiere que te vaya bien a ti, porque la única manera de cobrar dinero de ti es hacer que a ti también te vaya bien. Imaginemos que este es tu ejemplo. Si tú estuvieras haciendo esto que te acabo de decir, en estas tres semanas, Oriflame sumaría todos estos bonos y te pagaría 9,516 pesos cada tres semanas. Si esto lo mensualizas, son 13,594 pesos mensuales. ¿Y por qué mensualizar? Porque la gente siempre piensa en quincenas o en meses. ¿Qué harías tú con casi 14,000 pesos extras a lo que hoy estás ganando? La verdad es que te aseguro que no te estorbarían. Y también te aseguro que tú conoces a alguien que este dinero le podría solucionar algunas cuestiones en su vida. Así que no te guardes el secreto e invita a las personas a ver esta presentación. Pero eso no es todo. Cuando tú empiezas a formar equipos y a crecer, Oriflame te ayuda y te da bonos extras en dólares. Cuando tú llegas al 21, que es más o menos la explicación que te acabo de dar en las láminas anteriores, Oriflame te está pagando alrededor de 10,000 pesos mensuales. Cuando te mantienes 8 catálogos en 21, Oriflame te premia con un bono extra de 1,000 dólares a lo que esté el dólar. Ahora, cuando ayudas a dos personas a que generen ese bono de 1,000 dólares, que tengan sus propios equipos y que cobren ese bono de 1,000 dólares, a ti Oriflame te paga un bono de 2,000 dólares extras a lo que estás cobrando alrededor de 20,000 pesos cada mes. Ahora, si ayudas a un tercero a que cobre ese bono de 1,000 dólares, a ti Oriflame te paga un bono de 3,000 dólares y más o menos en este nivel estás ganando como 30,000 pesos. Por ayudar a un cuarto, Oriflame te paga un bono de 4,000 dólares y en este nivel estás ganando alrededor de 40,000 pesos. En este momento, yo estoy en este nivel. Ya me pagaron el bono de 1,000, de 2,000, de 3,000 y de 4,000 dólares. Y por ayudar a dos más, Oriflame te da la posibilidad de ganar 6,000 dólares extras y ya estarías cobrando alrededor de 60,000 pesos mensuales. Si te fijas, son 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y 6,000 dólares son 10,000 dólares extras a lo que estás cobrando cada tres semanas. En la escalera verás que puedes cobrar 8,000, 10,000, 24,000, 30,000, etcétera. Hay muchísimo más, pero no quiero hacerte bolas y quiero solamente que te des una idea y darte una probadita de lo que también puede ser para ti. El plan del éxito es una carrera de vida en Oriflame. Y aquí verás muchísimas fotos de personas a las que nos está ocurriendo esto. Queremos verte aquí. Queremos que tu foto esté aquí y que tu vida también cambie como lo está haciendo con tantos de nosotros. Como verás, no hay perfiles, hay gente de todas las edades, hombres, mujeres, parejas, estudiantes. Pero una de las recompensas más increíbles que tiene Oriflame son los viajes. En estas siguientes imágenes te vas a dar una idea dónde te pueden llevar a ti, pero te comento que Oriflame tiene dos tipos de viajes, los viajes nacionales y los viajes internacionales. Los viajes nacionales se ganan por reclutamiento directo porque tú traigas clientes directos a Oriflame y realmente un viaje nacional se lo puede ganar cualquiera. Estamos en este momento participando para un viaje nacional a Mazatlán, ahorita te voy a hablar de él y tú también te puedes ir a Mazatlán con nosotros, todo pagado, todo incluido. Y los viajes internacionales ocurren una vez que tú empiezas a generar equipos de trabajo. Algunos de los viajes nacionales, Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos otra vez. Y bueno, una vez que empiezas tú a subir la escalera del éxito, dependiendo de los niveles en donde estés, yo por ejemplo todavía estoy en la parte azul, en las conferencias oro, luego vienen las diamantes, ejecutiva y la global. Aquí tenemos derechos a viajes internacionales también y también vas a ver en las siguientes imágenes algunos viajes de conferencias diamantes porque es importante que veas a dónde te pueden llevar también a ti. Por ejemplo, Estocolmo, Punta Cana, Jamaica, Nueva York. Jamaica fue mi primer viaje internacional. Luego nos fuimos al Mediterráneo, 38 personas del equipo, lo puedes ver en la imagen arriba a la izquierda, al 50 aniversario de Oriflame, fue un crucero por el Mediterráneo, visitamos dos continentes, tres países, cinco ciudades, fue un viaje increíble, Italia, Grecia y Roma. Y luego vino España, luego vino Praga, un viaje también muy especial. Y bueno, estos viajes que vas a ver en adelante ya son viajes diamantes, yo todavía no soy diamante, Singapur, vas a ver a Diana y Juan Pablo que son los líderes más grandes de nuestra organización, Abu Dhabi, Dubai, Miami, ya viajando incluso con sus hijos, Tokio, y ahora viene la conferencia Oro 2022 Oriflame, Dubai. Tienes que estar ahí. Si te interesa ir a Dubai, contacta a la persona que te invitó a escuchar esta presentación para que te explique cómo tú también te puedes ir a Dubai con nosotros. Y Mazatlán es uno de los pasos que tienes que dar para ganarte Dubai. Mazatlán, el club de líderes es el viaje nacional que es muy sencillo ganar si solamente en este caso si estás escuchando por primera vez esta presentación tendrías que invitar a dos personas directas a que cambien de marca y compren 100 puntos en Oriflame más tu propia compra de 100 puntos y con eso hacerlo desde Catálogo 8 que estamos ahorita en Catálogo 8 hasta Catálogo 17 a finales del año con eso conseguirías ganarte Mazatlán todo pagado todo incluido. Tres sencillos pasos para terminar con broche de oro esta presentación. El primero de ellos es que te registres. Busca a la persona que te invitó a ver este video pásale tus datos y que te dé un número de socio para que puedas entrar a la página navegarla revisar ingredientes ver lo que dicen los consumidores ver tutoriales viajes todo todo en la página bajar tus aplicaciones recuerda que te van a cobrar la membresía de 139 pesos hasta el momento que haces tu primera compra. Lo segundo que te recomiendo hacer es que conozcas los productos Oriflame entra por la piel. Yo llegué aquí por un producto que me cambió la vida y fue precisamente porque mis hijos ambos alérgicos que usaban puros productos dermatológicos nos enamoramos todos de la marca gracias a eso. Me di cuenta de la gran calidad al usarlo en la piel de mis hijos. Entonces no tienes nada que perder Oriflame tiene garantía si el producto no te gusta lo puedes regresar abierto y usado en el transcurso de 30 días. Es importante que conozcas eso que vas a usar y que vas a recomendar. Y si algo de lo que dije te gustó los viajes los bonos la vida de ensueño empieza a pensar en personas que pudieran formar parte de tu equipo y escríbelas en una lista. Háblale a la persona que te invitó para que te diga cómo invitarlos a que escuchen esta presentación y comienza a formar tu equipo. Voy a terminar esta presentación con una frase de Henry Ford que me encanta y que es muy cierta. Si crees que puedes es completamente cierto. Así como si crees que no puedes también es cierto porque todo amigos míos comienza con una creencia. ¿Qué es lo que crees de tu vida el día de hoy? Si tu vida no es la que tú deseas probablemente sea porque tu creencia no te está ayudando. Así que te invito a cambiarla y bienvenido a Oriflame.